a ver, perfecto, ahi no estorba no, hay que bajarlo, ok, ahi no, un poco no, no, lo estoy subiendo ok, ya, está nivelado un poquito más, hay que bajarlo si, ahí sí ¿qué hubo? ¿qué tal está? yo soy Ryan y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokerfest, en nuestra última ocasión hemos literalmente derrotado a todas las enemigas de la ruta está rumba así ok, esto no me lo esperé bueno, al menos ya tengo un Furbang evolucionado dos por uno en fin ¿qué hubo? ¿qué tal están? yo soy Ryan y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokerfest el motivo obviamente por el cual he hecho este video es por una porque el tema de hoy más o menos consiste en lo que ha pasado o lo que han anunciado hoy el día de hoy ha habido una conferencia de Pokémon y los temas principales que han querido marcar han sido tres lo primero o sea, el primer tema de importancia sería sería que han creado una nueva aplicación o sea, es casi similar al Pokémon pero a la vez diferente es como por así decirlo una aplicación que va a conectar a lo que viene siendo el Pokémon el Cosa el Pokémon Let's Go y el Pokémon Spada y Escudo y el Pokémon Go el cual se llama Pokémon es algo extraño o sea, le primero pasan de Poké cosas primero pasan a llamarlo Pokémon después crean el Pokémon y ahora quieren combinar a todos los juegos de Pokémon en una en una para que se puedan transferir Pokémon lado bueno el Pokémon es como interconexión o sea, que al poder conectar cualquier juego significa que podrías conseguir los Pokémon con los IVs perfectos y no tendrías que hacer los extensos palmeos en niveleas oh, claro Pokémon que no te salgan porque en un Espada y Escudo los puedes cambiar de los otros juegos directamente obviamente tendrán sus debidas limitaciones porque me imagino que no te ríen que ya desde el minuto uno ya te consigas todos esos tipos de cosas otra cosa que han creado han creado para ser exacto el Pokémon Sleep es como un aparato de simulación de que te hace similar a la Pokémon que se utiliza en Pokémon Let's Go para literalmente cosas para que simule que tengas el Pokémon justo a tu lado durmiendo por así decirlo para la gente que por la general sufra mucho de insomnio que por ejemplo necesita como un compañero para dormir esto te hace más o menos tener como la simulación de que tienes un Pokémon al lado durmiendo junto a ti me gusta la idea es original aunque más o menos diría yo que es más por gusto de gente habría gente que por ejemplo les estaría muy incómodo y literalmente en una cama estamos diciendo que cuando tienes un objeto al lado eres de los que te mueven mucho cuando duerme pienso que es una pésima idea en ese punto el otro punto el tercero que se han anunciado de Pokémon Go anunciaron una expansión llamada Pokémon Go Plus si Pokémon Go Plus Plus más como en Final Fantasy y Kingdom Heart por así decirlo más poco original que se le pudo haber ocurrido si la idea de Pokémon Go Plus era más o menos para que contara los pasos y que para que atorara los Pokémon me imagino que esta idea intenta ampliar esa misma idea en otras palabras una muy mala idea fuera de eso también anunciaron obviamente que se tiene planeado hacer una versión 2.0 de lo que viene siendo Detective Pikachu o por así decirlo un Pokémon un Pokémon o un Detective Pikachu para Switch ya que estuvieron hablando de eso más o menos la primera parte de la serie y finalmente lo último que han anunciado es un juego para dispositivo móvil llamado Pokémon Master una app que podría juntar a todos los rivales y claro entrenadores en perspectiva de cada generación de Pokémon por si yo lo veo más interesante que lo que viene siendo el Pokémon Go porque es como un gran crossover entre todas las generaciones y todos los campeones y todos los rivales me gusta la idea puede ser interesante me gustaría ver como mola estas son las primeras novedades y bueno dejemos de esto a ver tengo Tirita y a Fairman que recién me involucionó en esto del Farmer a ver quisiera ir el relleno pelete a los entrenadores pero creo que voy a pasar directamente de ellos para avanzar porque directamente ya saben que tendré que dar un regreso para acá déjame un minuto a ver rompe lo bueno que tengo ya que tengo un paracontel cada una yo tengo una última etapa voluntiva a ver me haces un ataque tipo siniestra siendo volador y siendo de tipo dos cosas de tipo peleador algo curioso dos tipos que literalmente se hace contra y además literalmente si nos ponemos en contesto literalmente nuestro querido Otosa con lucha se referencia al rey misterio de la lucha libre por eso la apariencia del luchador con máscara y el tapuchado en fin este es raro un nido aquí que se ve exactamente como lo que verías un nido orino y un nido en fin ya está atrapado en un remolino hay que ser sincero que literalmente este mucha gente pensaba que no iban a anunciar nada interesante más o menos en el evento obviamente hay que mencionar que no mencionaron nada de Pokémon Espada y Escudo en el en la conferencia porque era obvio que no iban a aquilizar algo que viene la semana que viene o sea estamos diciendo que la semana que viene iban a mencionar de Pokémon Espada y Escudo y si anunciaban las cosas hoy cualquier persona con medio cerebro se daría cuenta que la semana que viene entonces no diría nada de Pokémon Espada y Escudo y eso técnicamente no molaría y bajaría más o menos el hype de lo que viene siendo lo que anunciarían la semana que viene además de que confirmaron que iban a hacer una tienda de Pokémon en en una zona de por lo menos Tokio hay que ser sincero el apartamento de Ciudad Barcelona tiene la gran selección te gustaría ver de todo tipo no gracias no soy de comprar ropa personalmente hay que ser sincero lo que yo considero que es una tontería fue la idea de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee que se pueda conseguir ropa tanto para Pokémon como para el entrenador y es porque al final de cuentas te tienes que pagar también por la ropa no es que sea gratis la idea se iba a volver a retomar en Espada y Escudo que hicieron un concurso sin embargo lo triste es que el concurso obviamente terminó con que descalificaron a una serie de personas y el ganador y el que había por así decirlo ganado descubrieron que había vendido su producto anteriormente o sea eso no se hace amigos si ya habías ganado el concurso anda campana oscura puede servir muy bien para como para cuando tengo resto esto a ver ya se podemos dar este otro piso se que tú me traes esto pensaba que no iba a tener un maestro como es maestro obviamente no le puedo poner el nombre de chico bueno voy voy a ponerle a ver a ver porque técnicamente ninguna de mis lo que había utilizado algún nombre reciente me parece lo que que estoy bajando lo que viene a ver se me parece que estoy bajando A ver Por qué volví a ser medio de campo Y tengo que rever a la madre El Pokémon de aquí A ver Y bien Esa rama no me gusta Me ha salido de naturaleza ingenua Pero eso me ha salido en buena En cosa En lo que viene siendo Velocidad malo en ataque especial O sea, si me tengo un mapa Que si tengo un cosa Si tengo lo que viene siendo Un hombre Me va a ser muy emperejos Porque va a tener muy poco Ataque Defensa especial Lo bueno es que está muy bien Más o menos que sube y que baja Porque literalmente Los Pokémon suelen determinar Que suban o que bajan Dependiendo de la naturaleza que sea Cuando salen en El rojo por lo general Suelen bajar Pero cuando salen en azul Que suelen subir Pero En algunos casos Por ejemplo Como esta descripción No te especifica muy bien eso A ver, a ver Ah, es cierto No había nombrado el Digle Todavía Ni el Fumante Como ya estoy en Todo eso Como ya he pasado Por el Digle Por el Digle Acelona ¿Qué hago? ¿Elemento de Ciudad Acelona o no? Digo ¿Elemento de Ciudad Acelona o no? Bueno El tiempo solamente me alcanza Para Comprar lo que viene siendo Una poti Y claro Hablo de las Bebidas De lo que viene siendo El último piso Que sirven para que me De lo que viene siendo De lo que viene siendo Así que tiene sed MT16 Bantalla de Luz Puede ser muy bien Pero MT20 Que es Salvaguardia Y limonada Y me das La MT33 Que es reflejo Gracias Más o menos Porque No mientras Junio Hu Simple Ah Angé Sin Les En Perdón, me sorprendió un cien pies de repente Lo bueno que no era de los venenos, era simplemente de los que te dan un susto Pero bueno señores, creo que lo vamos a poder dejar por aquí Espero que les haya gustado Yo he sido RyanHatTheTool Y chau chau